Encontramos en un poblado llamado Amatlán, muy cerca de Tepoztlán, un sitio de avistamientos OVNI. Quiero que se den cuenta de la hora, son las 11 de la noche con 51 minutos y estamos comenzando nuestra búsqueda. Hoy nos vamos a dirigir hacia un sitio en donde comentan que hay diversos avistamientos de objetos voladores no identificados. Vamos a acercarnos a esta zona, la cual dicen es precisamente una base a donde se acercan estos OVNIs para comprobar el hecho de que se están avistando cada vez más. Ya son las 2 de la mañana y acabamos de llegar a este sitio denominado La Puerta, un sitio que comentan que es una base de objetos voladores no identificados. Déjenme decirle que sí, es un sitio misterioso, un sitio extraño. De hecho, a lo lejos vemos algunos tipis que están como, pues con algunas personas quizá. Es un lugar de descanso para muchos, para nosotros. Es un lugar de investigación donde vamos a tratar de encontrar algún objeto volador no identificado. Vamos a esperar, vamos a guardar en esta zona y vamos a tratar de encontrar algo que nos muestre que en efecto aquí hay objetos voladores no identificados. Vamos a observar el cielo. Ha sido complicado, ya son pues las 3 de la mañana y estamos buscando las zonas más altas para tratar de ver con mayor facilidad. Allá a lo lejos se alcanza a ver, tal vez la cámara no lo vea, pero a lo lejos se ve en el cerro del Tepozteco, un sitio también de muchos avistamientos. Desde aquí es posible verlo. Estamos buscando, tratando de ver algún objeto volador no identificado. Vamos a ver si es posible. Si podemos captar alguno. Nos han dicho que este sitio, o muy cercano aquí, se encuentra una base, porque los han visto salir precisamente de esta zona. Ven que sobrevuelan la zona y que por aquí desaparecen. Entonces vamos a ser más pacientes, vamos a esperar un poco más. ¿Ya viste allá? Esa luz, esa luz, esa luz. Está cambiando, está cambiando el destello. Allá, atrás del árbol, cambié el destello. ¿Lo viste? Cambié el destello por completo. De hecho se me hizo muy curioso que de pronto haya cambiado. No sé por qué, no hay muchas luces. De pronto también se ven, pues es un cielo despejado, un cielo con algunas estrellas. Entonces sería fácil lograr captar algo. Vamos a esperar un poco más. ¿Dónde? 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 ¿De este lado? ¿Un objeto? Es como una luz, ¿no? Se está moviendo. A ver, a ver, a ver. Se escuchan algunos animales alrededor nuestro. Van de ser algunos coyotes. Se escuchan hasta aquí, están aullando algunos gallos. Acuérdense que está a punto de amanecer ya. Y ya los gallos a partir de las 4 de la mañana comienzan a cantar. Se escuchan los animales cómo se empiezan a alertar de pronto. Esto dicen que suele ser común en cuanto hay un avistamiento, en cuanto comienzan a verse estas naves en los cielos. ¿Allá? ¿Eso? ¿No es una estrella, güey? ¿Se está moviendo? Sí, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. A ver, güey, dale un acercamiento y ten como referencia el árbol, güey. El árbol que está ahí, agárralo de referencia. ¿Qué ves? ¿Se mueve? No, avión no creo, avión no es. Pero está más grande que una estrella, entonces no creo que pudiera ser una estrella. Está brillando y de pronto como que parece dar algunos destellos extraños en diferentes colores, ¿no? De pronto se ve blanco, de pronto se ve amarillo, de pronto lo veo como naranja. Está algo lejos, pero no creo que sea una estrella, ¿eh? Definitivamente no creo que se trate de una estrella y aparte parece que tiene cierto movimiento. ¿No se ve con esa? Con esa sí la tienes, ¿verdad? ¿Ya lo perdiste? Ya no ha de estar, güey, porque yo también ya no lo veo. Allá, güey, allá, 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 de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado. Se ven como tres objetos que van... Como en forma de triángulo, güey, ¿sí los ves? Uno, dos, tres. Van muy rápido, ¿eh? Van muy rápido, van muy rápido, van muy rápido. ¿Será? Digo, aviones no creo que sean a estas horas de la mañana, a menos de que estén haciendo algún tipo de prueba militar, que lo dudo mucho. Que en el cielo mexicano estén haciendo algo así. No creo que sea, pero sí los alcanzo a ver, güey. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Aparte, muy rápido, ¿eh? Muy rápidos. Ya, ya, ya se empiezan a perder, ya casi no los veo. No sé si eran objetos voladores no identificados, no sé si eran algún experimento militar, pero de que era algo extraño, si era algo raro lo que teníamos allí, arriba de nosotros. Nosotros no sabemos bien, lo vamos a seguir observando. Parece que ya estamos teniendo un poco de suerte justo cuando ya van a dar las 5 de la mañana y parece que apenas estamos teniendo algo de suerte en nuestra grabación. Ya estamos algo cansados, sin embargo, bueno, vale la pena. Ya hemos visto aparentemente dos naves o objetos voladores o dos, no sé, fenómenos extraños en el cielo que bien pudieran ser ovnis o si no, no sé cómo llamarlos. Son objetos raros que están sobrevolando el cielo aquí cercano a Teposidad. Ya llevamos algunas horas aquí en este sitio, hemos logrado captar algunas luces en el cielo, no sabemos exactamente si sean objetos voladores no identificados o naves extraterrestres, pero quiero que se den cuenta de la hora. Préstame un celular o algo, un reloj. Ahí está, son las 5 con 50 minutos de la mañana. Está a punto de amanecer y yo considero que en este momento es prudente dejar la investigación en este sitio. Tuvimos algunos avistamientos extraños, no sabemos si sean tripuladas por seres inteligentes, lo que sí sabemos es que están interesantes para su análisis. Aquí finalizamos la investigación.